El aso de Perú que encabezaban con 4 puntos cada uno, grupo 6 de la Libertadores Disputaban un verdadero choque de líderes en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué En donde podrían definir al mejor del grupo Ella es la mejor ahí de la tribuna Fue elegida por IET Andrade Que roba, gana, travesaño Luego la falta de Lichbeis sobre el arquero Diego Carranza ¿Entró o no entró la pelota? Esto en un futuro con la tecnología va a ser fácil de darse cuenta Ahora vemos aquí una reiteración Claramente pica en la línea, no ingresa en su totalidad el balón Tiro libre de Félix Noguera Lanza la bola y el travesaño que se convertía en protagonista en este partido El defensor buscaba su primer tanto en el 2013 Ramos, Fabio, Santillana, Vildoso Centro de Vildoso, Víctor Ferreira que cabecea Tapa muy bien, Anthony Silva Carlos Castro es el entrenador de Tolima Y nos vamos con él en el complemento Hasta aquí ningún gol Hasta aquí, claro 91 minutos de juego Cabecea Deogiro Salazar Primero que anota con La camiseta Real Garcilaso Víctoria histórica en Colombia Antes de...